La noticia del momento. De policías y fiscales, el ministro de gobierno llama al diálogo para coordinar de manera efectiva las tareas en la lucha contra el crimen. Reclutamiento militar a largas filas de jóvenes y sus familias en los regimientos militares por un cupo en el servicio obligatorio. Agresores agredidos, delincuentes vieron frustrados sus intentos de robar a una pareja cuando el varón al que intentaron atacar los enfrentó. Belleza Paseña, La Paz ya tiene reina de su carnaval. Gabriela Buitrago ganó la corona en una noche llena de emociones. En deportes, Bolívar y B. Stronger se preparan para los partidos del fin de semana. El informe completo en Telepaís. En detalle con todos los detalles en Telepaís. Ya volvemos.